Hola, bienvenidos al Espacio de Salud de Canal E. Hoy vamos a hablar de permitidos y prohibidos. Resulta que es muy común que las personas cuando deciden comenzar un plan para bajar de peso se despiden de su comida preferida. Se dan una panzada de algo la noche anterior, el día anterior, ya anticipándose a que a partir de la próxima consulta o el día siguiente va a comenzar el martirio, la lista en la cual me prohíben todo lo que me gusta, me prohíben todo lo que me da placer y eso en realidad a la luz de los conocimientos actuales debería dejar de ser así. Y esto es porque sabemos que Pedro Escudero fue un médico argentino que nació un 11 de agosto y por eso es que el 11 de agosto se celebra el día del nutricionista, que propuso cuatro leyes que deberíamos seguir las personas que queremos alimentarnos y estar sanas, alimentarnos bien y estar sanas. La primera ley es la ley de la cantidad, lo que dice es que deberíamos tener una alimentación suficiente, una alimentación que alcance para proveer la cantidad suficiente de nutrientes y esto por supuesto que es una ley que cuando la persona busca bajar de peso tenemos que modificarla. Es la única de las cuatro leyes que deberíamos modificar, la ley de la cantidad. La segunda ley es la ley de la cálida, la calidad significa que un plan de alimentación debería incluir todos los nutrientes necesarios para una buena salud. A pesar de que la persona esté haciendo un plan para bajar de peso debería incluir en calidad todos los nutrientes que necesitamos para tener una buena salud. Y es importante tener en cuenta esto ya que muchos planes dietarios muy estrictos, disarmónicos o las famosas dietas de moda excluyen determinados alimentos muy importantes para tener una salud adecuada, excluyen determinados nutrientes y eso hace que una persona esté expuesta a tener carencias nutricionales buscando mejorar su salud. La tercera ley es la ley de la armonía. La armonía significa que deben estar los nutrientes en proporciones adecuadas tanto los macronutrientes como los micronutrientes para poder tener un equilibrio, un balance en la alimentación. Y la última ley es la ley de la adecuación y es una ley muy importante. Adecuación significa un traje a medida, adecuación significa que no es lo mismo si somos deportistas o sedentarios, si somos muy jóvenes o tenemos una edad avanzada, si somos niños o mujeres en edad fértil, si tenemos determinados gustos, si tenemos determinada cultura, determinadas tradiciones y si estamos en determinados tratos sociales o económicos. Tenemos que adaptar el plan alimentario a la persona que tenemos delante y esto es fundamental ya que un plan alimentario muy prolijo diseñado en forma científicamente correcta puede no poder ser seguido por la persona que tenemos delante justamente porque no lo tuvimos en cuenta porque lo elaboramos sin tener en cuenta a quién estaba destinado y es muy importante poder incluir los alimentos preferidos de la persona que va a ser el plan alimentario ya que lo prohibido lo único que genera es liberación no existe liberación sin restricción previa y cuando le decimos a una persona este alimento no lo puedes comer o este alimento solamente el fin de semana o solamente justamente lo que vamos vamos a estar logrando es que en lugar de que mejore el vínculo con ese alimento que ese paciente tenga en realidad mayor obsesión que tenga una mayor fijación de el pensamiento en ese alimento y que en lugar de aprender a comerlo sólo aprenda a evitarlo y lo que queremos es enseñar a ese paciente a poder comer esos alimentos que le gustan en una porción más apropiada para tener una buena salud y es muy importante entender que informar solamente no es suficiente no podemos darle una lista al paciente con la información nutricional con respecto a qué es bueno y que no es bueno como si fuera un robot que va a seguir ciegamente la indicación del médico y tampoco sabemos y también sabemos que prohibir no sirve es decir informar no alcanza y prohibir no sirve lo que sirve es tratar de tener una alimentación saludable balanceada placentera donde incluyamos los alimentos que nos gustan donde aprendamos a relacionarnos mejor con la comida aprendamos a tener mejor vínculo con la comida aprender a comer en el momento justo en la porción justa y al mismo tiempo tratar de que todo esto nos lleve a tener una mejor salud de una mejor calidad de vida sabemos que no funcionan las prohibiciones y si hablamos de permitidos tácitamente estamos hablando de prohibidos entonces ni permitidos ni prohibidos hablemos de una alimentación placentera y saludable para tener una mejor salud un mejor peso y una mejor calidad de vida hasta la próxima y